¡Suscríbete! Pero en un pueblo allá por mi tierra Fue un rancherito en su burro montado Venía feliz, venía contento Pues su burrito lo traía pelado Le dije lo compro Le doy dos gallinas, un costal de maíz Le doy los cinco Y que me compro el burrito pelado Vine feliz con el pueblo montado Y que me gusta el burrito pelado Ya no lo vendo mucho, me ha gustado Soy muy feliz con mi burro pelado Es lo mejor que haya pasado Y que me encanta el burrito pelado Cuando lo monto nunca está sudado Y allá allí se traba Así baila en el burrito pelado Para la raza de San Luis Sacatecas y aguas calientes ¡Mueve lo bonito! Yo antes montaba una burro orejona Que renegaba, era muy amachona Después me compré una burra floja Me salió peor Ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra Había un rancherito en su burro montado Venía feliz, venía contento Pues su burrito lo traía pelado Le dije lo compro Yo no te lo vendo Yo te doy dos gallinas Un costal de maíz Y me dan los cuatro Yo te doy los cinco Y que me compro el burrito pelado Saline pa' el pueblo feliz montado Y que me gusta el burrito pelado Ya no lo vendo mucho, me ha gustado Y que me queda el burrito pelado Es lo mejor que me ha pasado Y que me encanta el burrito pelado Cuando lo monto nunca anda sudado Yo antes montaba una burro orejona La que renegaba era muy amachona Después me compré una burra floja Me salió peor Ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra Había un rancherito en su burro montado Venía feliz, venía contento Pues su burrito lo traía pelado Le dije lo compro Yo no te lo vendo Te doy dos gallinas Un costal de maíz Me dan los cuatro Yo te doy los cinco Y... Y que me compro el burrito pelado Saline pa' el pueblo feliz montado Y que me gusta el burrito pelado Ya no lo vendo mucho, me ha gustado Y que me quede el burrito pelado Es lo mejor que me ha pasado Y que me encanta el burrito pelado Cuando lo monto nunca anda sudado Y que me ha gustado el burrito pelado Mi injuredo Pero ahí... Mi injuredo Tres ratones Y que me ha visto Y que me ha visto Ai mm No tiene No tiene No tiene No tiene